Muy buenos días mi gente hermosa, que tal están? Yo estoy por acá mi nena, miren Terminándome de arreglar Y vengo pues a presentar este video Como ellas, ya están anoche, preparé mi lonche Porque En las mañanas para mi son muy bici Siempre se lo digo Así es que Vamos a sacarlo de la nevera Esto es un quesito Voy a sacarlo de la nevera, que ya lo tengo listo Mi agua, ya tengo mi agua lista Bueno, por acá tenemos dos Agua Déjame preparar otra, mi nena Es una tetera que yo tengo Donde yo pongo agüita A calentar, ya sea para tomarme un té Tengo mi lonche ya preparado Aquí tengo mis aguas Ven, trato de tener todo mi chica Porque De verdad Miren aquí ya tengo mi lonche listo ya Yo lo voy a mostrar a ustedes, pero ya está listo Yo mi nena me iba a llevar un pescado para el trabajo Pero Encuentro que A lo mejor no tengo el tiempo Para hacer las cosas Porque lo que yo iba a hacer de lonche era Esta aoyama, aoyama hervida Como puré de aoyama, muy bueno mi chica Muy muy bueno Puré de aoyama Con pescado Acá tengo el pescado Mis nenas Miren Ya sazonadito y todo Pero lo que voy a hacer Mi chica Que este pescado lo voy a dejar Para hacerlo de lonche Cuando yo esté aquí en la casa Porque tengo el tiempo A pesar de que le contaba Que quería salir a hacer eso Pero voy a ver como hago Yo quería hacer este Pecadito como Al vapor O al horno Algo así O frito como sea Pero si quería ver si lo hacía aquí Con el puré de aoyama Entonces esto es mi lonche Esto es mi lonche ¿Verdad? Porque supone Yo termino el ayuno a las once de la mañana Entonces ese vendría siendo mi desayuno La primera comida Que me gusta La primera comida a mi me gusta Servirme un plato fuerte Como Biberes, carne y todo eso Pero Debo reconocer Mi bella Que a veces en el trabajo No me da tiempo Y es por eso que a veces Extiendo el ayuno Hasta las once Hasta la una y así Y nada que ver Entonces pues Le voy a mostrar ahora Lo que voy a llevar para allá Aquí tengo mi toronja Que ustedes saben Que no se puede quedar Yo puedo enseñarles a ustedes Porque realmente Mi chica Como yo me voy a llevar esto Para el trabajo Yo no sé si a mi me da tiempo Enseñarle a ustedes En el trabajo Un videíto De lo que yo voy a comer Tengo galletitas Estas galletitas son de Dollar Tree Pero yo tengo de la otra De la Tengo ahí todavía Pero Como me voy a llevar también Esta barra Que es una barra de proteína Si ven de Jero y Nelly Y de vainilla Pues llevo estas dos Usualmente no me las como las dos Pero bueno Si me supone salgo del trabajo Y me voy para hacer A ver las cosas de la tienda Pues en el camino Me como una barra de tobar Porque ustedes saben Que nada más tengo ocho horas Para comer Me voy a estar comiendo Este pan Esto es lo que voy a hacer De noche Miren Pan Dos salchichas La tengo aquí envuelta Pero estos son salchichas Aguacate Esto es la mitad de un aguacate Usualmente yo me como Aguacate entero Pero Quedo esa mitad de ayer Y esa es la que me voy a comer Esto es una ensalada Mira Son No se como lo llaman ustedes Nosotros les decimos Vainitas Con cebollita Que yo hice ayer de noche Igual de este poquito Para comérmela Y esto es huevo Huevo revolteado Con cebollita Muy rico Es para comérmelo junto Todo esto ¿Verdad? Aquí no hay nada Este es mi té A lo mejor me lo tome A veces no me da tiempo Tomármelo mi chica Este se toma con azúcar Yo utilizo este endulzante Endulzante Para los té O no lo endulzo Me lo tomo así Y Pues aquí tenemos el queso Pero el queso No me lo voy a llevar Porque ya hay demasiada cosa Y de verdad que a veces No avanzo a comerme todo esto Le muestro a mi chica Porque de verdad No se si voy a tener tiempo Para mostrarle allá Y ustedes tengan una idea De cual fue mi primera comida ¿Verdad? Entonces yo coge esta ensaladita La pongo toda en un plato Tuesto mi pan Frío la salchicha Pongo mi aguacate En un plato Pongo todo esto Y me lo como Darce No es más nada ¿Verdad? Vamos a meter todo para atrás Mi toronja Mi amor Un éxito Ustedes saben que Ella no se queda ¿Ya? Mi pancito Es un pan normal Pan normal Usualmente yo no como Pan así mi chica Porque suponer Yo he tratado Yo trato de Reducir lo que es La harina El arroz Y todo eso Por cuestión mía No porque En el ayuno Tú tengas que hacerlo Realmente Son cuestiones mías De hecho Yo he estado tratando De comer normal Porque realmente Si me Me interesa saber Si el ayuno Funciona Están comiendo Cosas muy mal Por ejemplo Ayer me comí Un chocolate Como dice Que Porque yo A mí me gusta Mucho 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 Los bicochitos No bicocho Así como Bicocho De cumpleaños Si no Si no Lo cake Lo cake En barra Yo soy loca Con eso Mi chica De verdad Que me gustan Así que Eso es lo que Me voy a llevar Déjenme Me tomo Agüita Porque Iba a ser café Pero de verdad Es que No mejor Me tomo mi agua Allí en el trabajo Tomo café Como ya ustedes saben Que este va a ser Mi lunch No sé si le voy a mostrar Pero ya Más o menos Ustedes tienen una idea Que esta es mi segunda comida No sé si vaya a ver Una tercera Creo que no Pero bueno Más o menos Miren Déjenme poner esto Por acá Para explicarles Algo Aquí Yo tengo mi porción De agua Que el agua Este es el agua Que yo me tengo que tomar Hoy Tres de estas Yo me la llevo Para el trabajo Dos quedan acá Esta es El agua Que siempre Permanece en el carro Esta Está en una botella De vidrio Ven Pero esta Siempre está en el carro Porque como pasa Más días No me gusta Mantener las cosas Tanto en plástico Este agua Es para el carro Mi nena Miren Yo ahora me voy a llevar Tres La coloco aquí En esta funda Cifló Porque como la tengo En mi mochila Si va y se derrama No se sale Aquí tenemos Miren Tenemos Veinte Cuarenta Sesenta Ochenta Cien Cien Onzas de agua Yo tengo que tomar Sienta Tres Onzas De agua Pero como ustedes saben Que cuando yo me tomo el agua Yo le echo agua caliente Pues ahí termino Tomándome la onza Que me falta Debo serle sincera A mi nena Alguna vez Yo no me tomo Toda esta agua Me queda una Me queda dos Me quedan tres Debo serle sincera A veces A veces no me la tomo toda Pero trato 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 De tomármela Es por eso Que yo la tengo lista Estas dos Van a quedar aquí Porque yo sé Que me tengo que tomar Estas dos aguas Esta la dejamos acá Y esta yo me la llevo Para mi trabajo Lo importante De todo esto Mi niña Es que ustedes Tengan las cosas a mano Las cosas listas Que ustedes no tengan Que esperar O salir a buscar Que así se nos hace Más difícil Y si tú De ti no es costumbre Al igual que yo De tomar agüita Y tú no la tienes a la mano No te la vas a tomar Pero si tú la tienes ahí Para ti se te va a hacer Muchísimo más fácil Por eso que yo hago esto Mi nena Todavía me faltan como Dos horas más Ya Bye Me voy a la casa Cocino Y de ahí me voy ¿Qué le parece? Mi ángeles Ya yo estoy Terminando de cocinar Ya mis nenas Para ver si Ustedes y yo Avanzamos Y salimos Vean Les voy a mostrar La comida Ya Vean Ahí está el pollito Pollito Guisadito Y Ah Este la yauti Este para mi lonche Que ya la empecé A abrir Pero El arroz Ya lo tengo acá Mi chica Miren Porque estos son Los lonches Los lonches Para el trabajo Y este fue El arroz que quedó Para sacar a los niños Más tarde Y pues sí Yo voy a A ver si me pongo ropa Ahora Para que salgamos Ángeles Vamos a ir A hacer eso Te le voy a contar Lo que yo ya le había contado Que iban a salir Vamos a ir Eh Ya la comida La adelanté Bastante Cuando venga Voy a hacer El pescado Y Sí Así es que Déjenme Y entro al carro Y hablamos Porque estoy un poquito Frito En la tienda De segunda mano Tienen el 50% De descuento Hoy Sí Yo quería ver Si iba Pero no sé Porque El lado Donde yo voy a ir Ahora Es para otro lado Para Del otro lado De donde yo vivo Entonces Bueno No sé si me avanza El tiempo Porque ustedes saben Que ahorita Llega el año Y tenemos que ir A trabajar Entonces No sé Si me avanzará El tiempo A ir hasta allá Y volver Pero voy a tratar De hacerlo rápido De igual manera Yo solamente Voy a ver O sea Si dure más Yo Es porque voy a Grabarle a ustedes Y ahí voy a perder Un poquito más de tiempo Pero no por lo que Yo vaya a durar Porque yo Eh He hecho una miradita Rápido Y yo más o menos Sé Lo que hay Si tengo que volver Vuelvo otro día Pero quería mostrarles A ustedes Para que vean Lo que hay de este lado De De New York Lo que tienen En la tienda Ya Bueno Vamos Y A ver Cómo nos va Ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en lincoln en brooklyn yo creo que tu brooklyn aquí ya ya y 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